Calcula la intensidad de con el interruptor abierto y con el interruptor cerrado. Pues si te abierto te quitas una mano y te vas a poner. ¿Qué íbamos a decir? Le quitas la venta y yo lo sé. Si, si. No lo sabía pero lo sé. Aquí está el interruptor, primero vamos a hacer los rellenos y ahora vamos a hacer un relleno. Sin conectar. Como dices tu hermano. Esta vez esta verana que le doy clase. Y yo diciéndolo por ahí que le doy clase pero con mitad. Desde el primero a 100 minutos y desde el segundo menos. Porque como el niño, perdón, estoy grabando. Me voy a callar. Porque vamos. No, lo voy a hablar, yo creo que las madres lo que tienen que hacer es, primero darse cuenta lo que tienen y que con unas clases particulares no basta. Tú apuntando a ninguna clase no... Pues si lo tiene ahí, el niño hace algo, pero no, tiene que ser un profesional, un psicólogo, uno que sepa, tío. Yo sé que con ese niño yo no voy a hacer nada. Y además que la madre tiene que ser concierto y un psicólogo que hable con el niño y con la madre. Con los dos. Y ya cómo lo tiene que llevar, yo no sé, yo... Yo sé lo que sé. Lo que sé es un profesional y cualquiera no puede. Hace 30 años... Con perdón, sí. Con perdón, hay gente por ahí que coge a los niños para rellenar. Y eso no puede ser. Lo hay en una clase, tío. Ese niño necesita una atención especial, individualizada y... Otra cosa es el dinero que te cuesta, que eso es todo. Que es que yo creo que... Pero es que el tercero es... Lo merece y quiere decirlo así. Pero bueno. Algunos van a darle la gana. O sea, hay que... Hay que saber dónde se mete uno. Es muy complicado. Es un niño que es... Es un montón. Hay que tener trato, pues hay que ser un instituto, pero... Uno, 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 cero. Cero. Así que... Se miró en la escrita... Sovaim, y sova... Y yo no se lo puedo. ni se lo puedo dar y aunque sé, ya no quiero veis, ponlo ahí para otro ahora, acá entonces, el 12 ¿para dónde va? para el revés para el revés menos 12 y aquí no hay nada igual a y ahora la resistencia la I1 que pasa por 7 va va bien pues sería 7 por I1 más 12 por I1 ya está, ya te quieres callar la boca más 4 por I2 pues también va a 3 la I1 de las 2 tiene que ser negativa o las 2 y ahora la otra valla en 9 va a Vene y ahora me queda I2 que va al revés por 4 menos 4 que es uno que me contaba que no lo veían esto lo dijo en el tercero de un que la primera va a decir y aprobé pero esto no lo veían yo también no sé por qué ha puesto el voltaje porque me tiene que ver el voltaje estos menos y estos más entonces si tira para acá va de más a menos es un negativo no puede ser no puede ser tiene que ir al chico adelante ahí está el chico adelante el andaluz el 3 de la vez menos 4 y 2 y ahora I3 también va al revés entonces sería menos I3 por 8 y lo de siempre y un coge este nodo por ejemplo y lo igualamos estamos en y siempre pone lo mismo pone lo mismo para que aprendáis bien que no hay nadie ¿cómo se llama? no hay nadie no me llamo mal un compañero mío ¿por qué arquitecto? esta no los arquitectos cuando lo vinieron no han podido entender otra cosa más complicada que cueva ¿no? no de cueva no bonita bueno venga ya ya ¿y la llenaría mecánica? la llenaría mecánica es para ser huelita que debe tomar un montón de estructura para ser huelita tremendamente prato pero huelito 20 menos 12 ya ha meditado en medio y costumbre y tú para ser programista 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 que si no se te cana vio vamos programista ha sido el caso para ser huelito pero era huelito gracias 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 ya está ¿qué es lo que está haciendo? no 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 Gracias. Gracias.